¿Tú crees que harán una serie de Netflix? En España la harán, pero es que no tiene tanta historia. Es que yo haría una serie de Netflix más del otro de Segarra. A mí me da más lo de Segarra. Se fue más turbio de muchas cosas. Me imagino a Netflix sacando una serie en plan, poniéndolo, incluso interpretado por un actor guapo, en plan... Sí, 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 a ver. ¿A ver? No, eso seguramente que no tengan huevos a hacer eso, se puede ser día, vamos. Pero... Agárrales el... No hay para hacer una serie, ni hay para hacer una película. Es que es muy simple. Es muy simple, eh. Es que es muy simple. O sea, es que en tres días... O sea, ¿qué vas a hacer? Es que, o sea, persona llega a país, compra material, espera por novio chapero, entra el novio en Tailandia, van a comer y de comer a matarlo. Bien, lo mata, lo descuartiza, lo tira al basurero y se va a desayunar. Ya está. ¿No puede ser, tío, que a lo mejor la gente busque complicar tanto la historia cuando es tan sota caballo rey porque a lo mejor no les entre a la cabeza que existan seres como este? O sea, un ser... No, no les... Mira, si el tipo fuera gordo, feo y bajo, no salía a ningún sitio. Si fuera el hijo de un barrendero o de un pescadero o de un cualquiera, de un tío que tiene una tienda, una mercería, ya estaba. Ya se había acabado. Se hablaría de, uf, el asesino este, fíjate. Un día un titular. Bueno, a la prueba nos remitimos, ¿no? Es que tenía cara de asesino. ¿Por qué? Porque era gordo y bajo. Ya está. Pero es que es el hijo de... Es que es el guapetón. Es que dicen que es Instagram. Yo es que ahora cada vez que escucho... Es que son Instagram. Es que el influencer. ¿Qué influencer? Es que yo no sé por qué lo llaman youtuber. No lo conocían ni en casa. Ni los amigos lo conocían, coño. No, no, no. Es que no lo conocía ni Dios. O sea, no lo conocía ni Dios. No, 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 no. Y al padre le conocen pues porque es actor. ¿Entiendes? Pero... Pero ya está. Doscientos objetores tenía. La gente está diciendo... Doscientos. La gente está diciendo... No, porque... Claro, él estaba bajo presión. Es que imagínate cómo puede ser. Eso sería... Podría ser una cosa que le podía ayudar. Mira, chico. Yo, como lo veo desde el punto de vista, yo me pongo en el otro lado. Digo, o sea, manda narices lo que la familia de la otra persona tiene que estar escuchando. Que si era un mafioso. Que si estaba con los carteles de droga. Que si era un mal cirujano. Que si era esto. Que si era lo otro. Ahora, era el demonio. Era una mala pécora. O sea, prácticamente es que se merecía porque este pobre chico estaba bajo una presión. No le dejaba salir de esa relación. Vivía en una jaula de cristal. Claro. Una jaula de cristal. O sea, un tío que no gana un puñetero duro porque no ganaba un duro. ¿De qué vivía? Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. ¿Y a qué vino a Tailandia? Pues todos lo sabemos ya. A mí pena. Me da pena por la familia. Por eso. Porque sé lo que van a pasar. Y me jode que estén haciéndoles ese trabajo. Eso es lo que me da pena. Porque sé por dónde se pasa. Pero por esa persona, no. Le tiene que dar pena a su padre, a su madre, a su familia. Tienen que cuidarlo ellos. Pero yo, desde mi punto de vista, esa gente no tiene que respirar. Yo. Yo. Pero claro, existen los derechos humanos, existe tal. Pero cuando algo está tan probado y tú lo has confesado con esa sangre fría y como se decía aquí, todos van con la cabeza agachada y con algo en la cabeza. Y la cara de su abierta. Y eres el primero que nos ha respetado los derechos humanos que derechos humanos. Y es el primero que nos ha respetado. Con la cabeza alta. Entonces, que si tenía una medicina para dormir, que si... Mira, chico, hay gente que está luchando por su vida, por enfermedades y nos va matando gente. O sea, ya hay gente que tiene problemas personales y hay gente que tiene problemas de pareja y hay gente que tiene de todo. Y hay gente que le roban los hijos. Y no van matando gente por ahí. Entonces, un niñato que se cree que es más listo que todo un país y que toda una policía. Un niñato que le gusta el dinerito y se hace chapero hetero. Un niñato que cuando ya no le gusta porque, hostia, a ver si se va a enterar la gente. Pues, tronco, ahora se ha enterado la gente de que te estaban petando el culo por pasta. O sea, ahora se ha enterado la gente de que te estaban petando el culo por pasta. Se han enterado todos ya. ¿Y de que eres un asesino? Todavía peor. Y de que eres un asesino asqueroso porque es que lo peor de todo... ¿Sabes lo que duele mucho aquí? Que tiren el cuerpo a un basurero. Eso es lo que indigna. Lo que indigna es eso. Que lo tiren a un basurero. Claro. Como si fueras un... Eso indigna mucho porque esto... Aquí sí que... Eso es un ultraje del cuerpo ya muerto. O sea, es una elevosía post-mortem, vamos a decir. Es decir, no se puede defender y lo estás cortando en trozos y lo estás tirando a un basurero. A un basurero. Mira que no habrá selva. O sea, mira que no... Pero es que el problema es que como se creen que son tan listos estos nuevos influencers de 200 seguidores, como se creen tan listos, pues bueno, pues piensan... Pero si es que había gente que decía que Copangán... Claro, es que es en esos países en Indonesia, pues así va todo. O sea, la gente no sabe ni geografía ya. La gente te dice Indonesia, Tailandia y Filipinas como si estuviera todo pegado. Entonces, claro, dices, oye, Indonesia, está a mil kilómetros de aquí. No, 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 no. ¿Son parecidas las culturas, Fran? Indonesia, Filipina... No, la cultura... En Indonesia, en Indonesia, ahora mismo estaría seguramente ya juzgado y ya le hubieran matado. Ya hubiera tenido la pena de muerte hecha. En Indonesia, en Singapur, todavía la pena de muerte se cumple, se cumple. Se cumple. Sí, sí, sí. Sí, sí, sobre todo por drogas, sobre todo por asesinatos así, es pena de muerte. O sea, esto le toca en Indonesia o en Singapur y es pena de muerte y no se... O sea, no se conmuta por cadena perpetua. No se conmuta. Puedes estar años intentándolo, pero al final caen. O sea, una cosa así es... No. Aquí tiene la suerte de que hay una figura que es el rey y que puede tener la gracia de decir se conmuta. Pero en otros países no existe eso. Hay pena de muerte en muchos países y la gente... A ver, ¿cuánta gente que han pillado en Bali trayendo drogas y terminan con pena de muerte? Pena de muerte que se cumple. Extranjeros, no te hablo de locales. Extranjeros. Extranjeros. Todos los años hay penas de muerte que se realizan en todos estos países. Pero es lo que sabes. Entonces, tienes que saber hasta dónde puedes llegar y a dónde te metes. O sea, tú quieres cometer un asesinato, tú no vas a un país donde tengan pena de muerte. O sea, ni de coña. Tú te quedas en España que sabes que a los ocho años después de haberte sacado media carrera, haber conseguido un trabajo y estar en el gimnasio, sales a la calle y encima te dan un trabajo en supervivientes. O sea, eso lo haces en España. O no sé, o lo tiras por un séptimo. Yo qué sé. ¿Sabes? Se cayó. Ups. Estábamos borrachos y se cayó. Ups. Pero, hostia, es que ha sido el tonto el pueblo. Con todos los respetos. Eres el tonto el pueblo que te quedes más listo que todos. A nivel que tienes el ticket de la compra del cuchillo. ¿Qué coño haces con el ticket de la compra del cuchillo? Ni siquiera. Dos o tres días después y que lo tengas dentro de la bolsa. de comunicación españoles no han hablado de una sierra? ¿Por qué no han hablado de una sierra? Si se habla al principio, la sierra no se menciona. Y luego se hablaba del cuchillo, del cuchillo. No se puede descuartizar, no se puede descuartizar. Sí, sí, el cuchillo, pero dijeron la de la sierra como al principio, pero luego como que... Y luego desapareció. El cuchillo y... Luego desapareció. Y es una sierra para cortar metal. Es una sierra corta, curvada, para cortar metal. Es decir... Y Fran, ¿tú le encuentras alguna explicación o se te ocurre algo a que él tuviera la estancia en Tailandia hasta el día, no sé si era el 23 o el 24 de agosto? Porque se creía más listo que nadie. Se creía más listo que nadie. Si es que el problema es ese, que puedes decir lo que sea, pero se creía el tío más listo que nadie. O sea, creía que sería el crimen perfecto de... Yo me quedo luego de fiesta, veo cómo descubren cosas, yo miro, no sé. O sea, era como... Tronco, o sea, normalmente lo que tendrías que hacer es, pum, desaparecer de ahí. Claro, no. Pero claro, es tan tonto que se pensó que era más listo que la policía. No, yo ahora voy a la policía, digo que me ha desaparecido mi amigo y luego ya veremos. Es que, de verdad, ni un tonto. O sea, ni un tonto es tan tonto. O sea, es que flipas. Y encima, te llaman de lo de las motos y te detienen ahí. Encima, más tonto todavía. O sea, no sospechas. ¿Por qué? Porque te crees más listo que nadie. Más listo que nadie. Y confiesa luego que no, le di dos puñetazos. Y cuando se descubre, van a la cárcel, le preguntan, oye, tenemos esta prueba. ¿Admites esto o dices que fueron los puñetazos? Pum. Ya lo ha admitido. Sí, bueno, sí, fue una cuchillada. Claro, al final, la policía no tiene empatía. La policía no tiene empatía. Y es normal que no tenga empatía. Tienen que investigar un caso de asesinato. Da igual que, oh, es que se ha portado bien, es que ha contado la verdad, es que les ha ayudado. Vale. Pues eso lo único que hace es que se pueda hacer la investigación antes o después. Pero, ¿qué te va a decir la policía? ¿Te vamos a dar un premio porque nos has dicho la verdad? Pues ya has matado a alguien. A mí, ¿qué más me da que me mientas que no? Si tu obligación, como reo, es mentir todo lo que quieras. Tú miente todo lo que quieras. Nuestro trabajo es buscarlo. Que nos has hecho fácil el trabajo porque eres un mierda y te has venido abajo. Asegarra, asegarra, hasta el último día del juicio, él dijo que él no lo había hecho. En el propio juicio. Y no se rompió. Ese tío no se rompió. Y toma, y toma, y él no se rompió. Y R, que R, que él no lo había hecho, que él no lo había hecho. Tenían las grabaciones, tenían el ADN, que era su apartamento, tenían restos por todos los lados de su apartamento. Tenían las cámaras tirando, tirando él las bolsas en el canal. ¿Vale? Y el R, que R, que no. No se rompió. Este chaval se rompió a los 10 minutos. A los 10 minutos se rompió. Al na, al na. ¿Por qué? Porque era un tío que iba de listo y se dio cuenta, y ahí dijo, hostia, ¿a quién llamo? Porque estaría acostumbrado a que le sacasen de líos toda la puta vida. Y aquí ya no le saca nadie. Aquí ya no le saca nadie. Y esto es una advertencia para la gente joven, es una advertencia para la gente joven, no os penséis que sois más que nadie. Porque no sois más que nadie. O sea, la policía, da igual si es aquí o es en la isla más pequeña del mundo, la policía se prepara para estas cosas. Y si hay criminólogos en España, señora, también hay criminólogos en Tailandia. Y a lo mejor son mejores porque están más acostumbrados a todo este tipo de asesinatos. O sea, que cuando estamos hablando es que nosotros los criminólogos, es que en Tailandia hay criminólogos. Y en las islas Boribori hay criminólogos. Y hay criminólogos en todos los lados. Y porque sea tailandés y veas cuatro cables en la calle y veas que hay zonas del país que están todavía muy rurales, no quiere decir que el país tenga mejor sistema de internet y mejor sistema económico que España ahora mismo. Y más rascacielos de los que pueda haber en Madrid. O sea, hay una incultura. Y yo es que estuve en Tailandia y realmente eso de los shows y la prostitución. Tú conoces la prostitución en Tailandia porque vas a los cuatro puntos de Tailandia donde hay prostitución. Tú puedes ir a Holanda y no tener que ir a la zona de los porreros y las putas, las prostitutas. Me acabas de recordar tu conflicto cuando conociste a Jordi Guay, ¿te acuerdas? Sí, sí, pero claro, pero que hay... Entiendes que tú puedes ir a buscarlo como en todos los lados. Vete a la calle Carretas en Madrid, pero es que esta gente que hablaba el otro día diciendo es que Tailandia es un país, es un país, pero tú has vivido aquí. Pero tú conoces la cultura. O sea, es como si va alguien a España y dice ahí están todos borrachos todo el día y no hacen más que beber y fumar por las calles y allí no trabaja nadie. Están todos tirados, no sé, todos... O sea, es como si te dicen eso y tú estás en tu ciudad, en Valladolid, y dices oye, tío, yo me levanto por la mañana a trabajar, voy a trabajar y tal, yo no sé qué conoces tú de España. No, es que en España todos, fíjate, matan asesinos, toros. Oye, que en España la gente no va matando bichos por ahí. No, tocando la guitarra y tal, y hay mucho... En España mucho ladrón. Oye, te robarán en la zona turística porque yo que sé... Es que es así. Entonces, vienen aquí de vacaciones y porque... Yo le decía el otro día al galeacho este que decía fíjate, Tailandia, esto es lo otro. ¿Será que no te dieron el Ladyboy que tú querías, querido? ¿Será que... Porque Tailandia no es lo que definía esa persona.